¡Suscríbete al canal! Nocturno de dolor, angustia, dolor y nada, soy, soy aquel que se perdió, buscando la razón, el alma. Es estrella, tú llegaste a mi sufrir, resurrección de luz, amor, pasión y vida. Soy aquel dolor de ser, por ti he vuelto a nacer, soy volvón enamorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tú llegaste a mi sufrir, resurrección de luz, amor, pasión y vida. Soy aquel dolor de ser, por ti he vuelto a nacer, soy volvón enamorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!